Din, don, din, din, don, din, don, din, don, din Allá en el oriente, a donde nace el sol Un niño está llorando en la ciudad de Belén Changuito moreno, boquita de clavel Changuito moreno, boquita de clavel Aleluya, aleluya Gritaron los vientos, el rey ya nació Aleluya, aleluya Ha nacido un niño y se llama Jesús Din, don, din, don, din, don, din Din, don, din, don, din, don, din Los cielos se abrieron y un ángel se asomó Con un rayo de luna al niño acarició María es su madre y su padre es José María es su madre y su padre es José Aleluya, aleluya Gritaron los vientos, el rey ya nació Aleluya, aleluya Ha nacido un niño y se llama Jesús Din, don, din, don, din, don, din Din, don, din, don, din, don, din Se acercan los reyes, quieren ver al Señor Van siguiendo una estrella con una blanca luz Es la estrella blanca, la estrella de Belén Es la estrella blanca, la estrella de Belén Aleluya, aleluya Gritaron los vientos, el rey ya nació Aleluya, aleluya Ha nacido un niño y se llama Jesús Din, don, din, don, din, don, din Din, don, din, don, din, don, din Allá en el oriente, adonde nace el sol Ha nacido un niñito que está esperando una cruz Una palomita le regaló una flor Una palomita le regaló una flor Aleluya, aleluya Gritaron los vientos, el rey ya nació Aleluya, aleluya Ha nacido un niño y se llama Jesús Din, don, 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 din, don, din Din, don, din, don, din Aleluya ¡Gracias!